3, 5, 7, hablando En junio o en diciembre Quien llama, regala plena siempre ¡Duele a lo! Ring my bell, pregúntala a él Vender en inglés es él ¿Cómo van a hablar de que quieren fumar Y no saben ni enrundar? Ring my bell, pregúntala a él Vender en inglés es él ¿Cómo van a hablar de que quieren matar Y no saben ni disparar? Yo te voy a enseñar ¿Cómo lo debes usar? Solo agarra el revólver y no lo vayas a soltar Tienes que apuntar Pero no debes temblar Porque si a ti se te cae Él te puede disparar Ring my bell, pregúntala a él Vender en inglés es él ¿Cómo van a hablar de que quieren fumar Y no saben ni enrundar? Ring my bell, pregúntala a él Vender en inglés es él ¿Cómo van a hablar de que quieren matar Y no saben ni disparar? Los voy a matar Dicen que me ganan a mí Y ya acaban de salir de Paquín Los voy a golpear Cada vez que subo a mí Me acompaña el promotor Don King Los voy a matar Dicen que me ganan a mí Y ya acaban de salir de Paquín Los voy a golpear Cada vez que subo a mí Me acompaña el promotor Don King Como se le ocurrió irrespetar a Gengaman Acaban de salir y ya se creen Superman Ahora por el liso yo les vengo a enseñar Que me tienen que respetar Como se le ocurrió irrespetar a Gengaman Acaban de salir y ya se creen Superman Ahora por el liso yo les vengo a enseñar Que me tienen que respetar Yo te voy a enseñar Como lo debes usar Solo agarra el revólver Y no lo vayas a soltar Tienes que apuntar Pero no debes temblar Porque si a ti se te cae Se te puede disparar Well, ring my bell Pregúntale a él Vender en inglés es él Well, como van a hablar Dicen que quieren fumar Y no saben ni enrular Again, ring my bell Pregúntale a él Vender en inglés es él Well, como van a hablar Dicen que quieren matar Y no saben ni disparar Los voy a matar Dicen que me ganan a mí Y ya acaban de salir de Paquín Los voy a golpear Cada vez que subo a ring Me acompaña el promotor Don King Los voy a matar Dicen que me ganan a mí Y ya acaban de salir de Paquín Los voy a golpear Cada vez que subo a ring Me acompaña el promotor Don King Ring my bell Pregúntale a él Vender en inglés es él Well, como van a hablar Dicen que quieren fumar Y no saben ni enrular Again, ring my bell Pregúntale a él Vender en inglés es él Well, como van a hablar Dicen que quieren matar Y no saben ni disparar Como van a hablar Dicen que quieren matar Y no saben ni disparar Como van a hablar Dicen que quieren matar Y no saben ni disparar Well... Y no saben ni para hablar Así es como van a hablar